¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos del fútbol? Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos. Aquí estamos en una jornada magnífica. Las condiciones climáticas son realmente perfectas. Y hay un ambiente formidable en el estadio. Desde el momento que abrieron las puertas, los hinchas empezaron a colmar las tribunas. Es una vista maravillosa. El fútbol es la mejor manera de pasar la tarde. Por eso, amigos del fútbol, díganlo conmigo. ¡Que viva el fútbol! Bueno, ciertamente es un campo muy imponente. Va a estar a la altura de un partido como este. Señoras y señores, por allí abajo se acomodan todos, ¿eh? Está por comenzar el partido. Atlético contra Palestino. Pelotazo largo, porque lo tocan por abajo, digo yo. La abre al sector izquierdo. ¡Buen pase! Mete el cuerpo, traba y se queda con la pelota. Recibe en zona peligrosa. ¡Le pega el arco! El pase había sido perfecto, pero falló en la definición. Efectivamente, el pase fue todo. Enorme control de la pelota. La juega bien hacia adelante. ¡Es una gran oportunidad! ¡Ahí está el gol! ¡Es gol! ¡Gol! ¡Qué fantástica combinación! Así da gusto ver el fútbol. Cómo se arrependen a esos dos jugadores cuando se encuentran. Son muy peligrosos. El partido está 1 a 0. Son los dueños del partido. Tienen que mantener la concentración para intentar sostener la ventaja. Jiménez se mantiene firme y no se deja superar. Esto es saque de banda. Traba presiona y recupera el balón. Pelotazo largo ya en espacio. Pelotazo largo del arquero. Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. 1 a 0 el marcador. ¡Epa! Justito intercepta y corta ese avance. Se la saca de encima. Jiménez. El arquero la manda lejos. ¡Qué bien se desmarcó para recibir la perjudera! Y levanta la pelota. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¡Gracias! 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 Jiménez no puede hacer pie Ahí saque lateral ¡Gracias! 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 profunda no tiene suerte con ese paso en profundidad vio que su compañero se metió entre los defensores e intentó silbato final ambos equipos se retiran a los vestuarios irse al descanso ganando siempre es importante pero la diferencia sigue siendo mínima a no confiarse es obvio que la ventaja que llevan hay que atribuirse la principalmente a los delanteros pero también hay que felicitar al medio campo y a la defensa todo el equipo en general ha estado muy bien 1 a 0 al descanso a ver en el complemento cómo se ponen las cosas el 1 a 0 es una ventaja engañosa para mí tiene que salir a jugar este segundo periodo y siguen chocando contra el paredón así va a ser difícil muchachos la juega larga a ver si llega y sobsay me parece él sí fuera de juego y sobsay me parece él sí fuera de juego y sobsay me parece él sí fuera de juego carrasco gran corrida por la derecha buscará el centro sin compromisos la revienta gran pasa a través de la defensa ahí va el palo reventó el arco gol el momento preciso de eso el último gol ha conseguido a estrangear el buen petrado ese balón quedaba para la partida pero él lo terminó empujando al típico gol Tremenda la compasión de la atención no se pone un acuerdo en cómo salir a barcar Señoras y señores, se reinicia el encuentro con el partido igualado en tantos Los dos equipos se lo están dejando todo Pocas veces se han visto encuentros tan dramáticos y entretenidos Recupera justo la pelota, era bueno el ataque Atlético Go, recupera la pelota y busca el... ¡Eso! ¡Go! ¡Go! ¡Nasotó justo! El corazón de mucho fútbol que fue en los amigos Y para el partido, la jugada no se llega a un reforzador Porque la pachaca de la gana, se trajo simplemente de una torpeza Lo terminaron pagando muy caro Y con ese gol pasa la gana del partido Estos últimos minutos han sido arrolladores No parece que vayan a sacar el pie de la zona de la obra Robo, intercepta Justito Soto Saca la pelota bien lejos del área A ver si ahora se adelantan un poco Así trata de hacerla individual Pero se la sacan Romo, la impulsa buscándolos de arriba Pero está su larga dividida Revienta el balón fuera de la zona de peligro Ahora me pregunto ¿De quién le sirve mantener la pelota a la mitad de la cancha Y va a decir si quiere intentar avanzar un poco de ambición, muchachos? Le ponen el cuerpo para moverlo Ahí va a abrir el juego hacia la derecha Ay, qué cerca pasó esa pelota Tiene que haber servido como un llamado de atención Para la defensa O se concentran O van a apagar cargo Gran pase Sigue avanzando Cuidando tan poco tiempo Hay que meter la pelota al área como sea Está claro que todavía tienen posibilidades de llegar al empate Ya no queda nada La saca fuerte hacia arriba Recupera Y vuelve a tener la posesión El árbitro observa su reloj Señoras y señores Nada más Para mí Creyeron que con la ventaja que tenían El partido estaba cerrado